¿Qué es el Instituto Gonzalo Torrente Ballester? ¿Cómo va este viaje? ¿A dónde van a ir? ¿Y qué es lo que van a hacer los chicos? Bueno, pues un poco lo de siempre, vamos a la Roche-sur-Jean, participan 32 alumnos, vamos tres profesores, los tres que pertenecemos al departamento de francés, Juana Morales, que anda por ahí, Domingo y yo. Y bueno, pues como siempre vamos eso, al Instituto, al Lycée Pierre-Maine de France, en la Roche-sur-Jean, allí pues nuestros alumnos acuden a clases y luego hacemos excursiones alrededor de la Roche. Este año vamos a ir concretamente a la Roche-sur-Jean, que es uno de los puertos marítimos más bonitos que hay en Francia. Está situado en el oeste, justo en el Atlántico. Luego, por supuesto, nuestros alumnos van con alumnos de aquel instituto. Tenemos alumnos que ya han venido más veces y otros que vienen por primera vez. Que es su primera experiencia. Que es su primera experiencia y bueno, pues estamos todos un poco expectantes, nerviosos, pero muy contentos. De todas maneras eso, que ya, hombre, no es la primera vez que lo hacemos y bueno, pues más o menos. Y en cuanto a las actividades que hacemos allí, pues eso, conocer un poco los alrededores, conocer la propia GOS. Luego también el instituto, la dirección del instituto, pues siempre el jueves cuando llegamos mañana, ¿no? Vamos toda la noche de camino, toda la noche en el autobús. Y cuando llegamos, pues nos hacen una bienvenida, tenemos luego una merienda de bienvenidas. Los alumnos comen, bueno, y nosotros también comemos en el comedor escolar. El fin de semana, pues lo pasan en familia con, bueno, el fin de semana, desde mañana que lleguemos, ellos se van con sus correspondientes. Luego, como siempre, sus correspondientes vienen aquí a mi ajada. Este año vienen en el mes de octubre, bueno, el año pasado también vinieron en el mes de octubre. Y luego ya, pues a partir del lunes nos vamos a París. Y en París, pues bueno, allí a recorrer todo París, lo típico, la Tua Eiffel, el barco. Este año vamos a visitar la Saint-Chapelle, que es una verdadera maravilla, una verdadera maravilla del bótico. Las vidrieras son impresionantes. Eso es lo que vamos a visitar, aparte de, bueno, pues recorrer lo que es todo el eje central parisino, los campos elíseos, el lubre, por supuesto, el lubre, todos los puentes. En fin, toda esa maravilla que es París, esa ciudad que, con razón, Enrique IV, ¿no?, se convirtió al catolicismo, diciendo que París bien vale una misa. Bueno, pues París bien vale que nosotros vayamos siempre que vamos al intercambio. Y, no sé, bueno, sobre todo también se trata de la propia inmersión lingüística de nuestros alumnos, ¿no? Que vean que lo que estamos dando en clase, lo que practicamos en clase, de verdad vale. Que se usa a diario. De todas maneras, ellos ya llevan aproximadamente un mes, pues, con sus correspondientes, ya con las nuevas tecnologías. Todos tienen el Facebook, los mails, etcétera, y entonces están ya todos súper comunicados. Ya saben todos perfectamente qué van a hacer cada uno de los días y sobre todo el fin de semana. Y bueno... Bueno, pero como cada uno va a estar en una casa particular, digamos, de familia, en una familia donde se habla francés y donde la vida diaria se hace hablando francés. Por eso hablo de verdadera inmersión lingüística. Luego también los hemos preparado, lo que se llama carnet de voyage, un carnet de viaje, en el que, mira, aquí está Domingo, venid por acá, no me dejéis solas. El carnet de voyage que hemos preparado a los alumnos, donde tienen que ir anotando, por supuesto en francés, pues, cada una de las actividades que van realizando, los sitios que van conociendo. De sus correspondientes, las familias de sus correspondientes, con lo cual tocamos, pues, un amplio abanico de vocabulario, ¿no? Claro, claro. Y bueno, que no solamente es ocio, que es lo menos, sino que, por supuesto, me interrumpís, sino que, por supuesto, vamos a aprender. Y que ellos sepan lo que es el aprender por aprender. Y tengan este amor que tenemos desde el departamento a la lengua francesa, que sirve, sirve, ¿eh? Sirve. ¿Cuántos chicos en total? Pues, participan 32. Y nosotros vamos tres profesores. O sea, 35 personas en la comitiva. Pues sí. Bueno, Marisa, muchísimas gracias por tu explicación, que ha sido completa. Y lo único que esperamos es que se lo pasen bien, que aprendan muchísimo, que utilicen mucho el francés. Y ya sabes lo que te pido siempre, queremos las fotos. Por supuesto. Porque a la gente de la revista le estamos mostrando ahora, antes de irse, queremos las fotos de cuando estén allí. Por supuesto. ¿Prometidas? Prometidas. Promises. Merci beaucoup. Eh, pero saca mis compañeros. Oye, mis compañeros aquí. A ver, mis compañeros. Dominique. Pero te han dejado a vos. ¿Tienes sí? ¿No me dejan sola? Te han dejado sola. ¿Y Ana? Gracias. Bueno, Marisa, muchísimas. Aquí mi Ana, amiga y compañera del departamento, Juana, Morales Botana y Dominique. Pero Dominique Benatar, ¿quién es sí a los...? Bueno, este año yo voy, les acompaño a la quinta vez, los tres. Bueno, ¿los tres se van para allí, entonces? Los tres, sí. Bueno. No, yo me quedo a mitad de camino. A mitad de camino. Sí. Ahí en el País Vasco, por ahí. A mitad de camino. Ah, bueno. Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Entusiasmados como Marisa? Sí, por supuesto. Me imagino que sí. ¿Cuántas veces ya han ido ustedes? Uy, pues está... Llevamos diez años ya. La quinta. La quinta vez. ¿Y la tuya? Yo este año voy por primera vez con el IES Gonzalo Torrente Ballester, pero ya he participado en otros estados. Ajá. Que no fuera. La primera vez. Que me interno te voy. Bueno, gente, que se lo pasen maravillosamente bien y que lo principal, que los chicos aprendan muchísimo, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Sabes no? ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias!